Música Voy a leer el momento en que mi personaje Max descubre las bondades de un inodoro japonés La tecnología no es solo tabletas Se sentó en el inodoro que ocupaba una especie de cabina en el rincón Para su sorpresa, en vez del frío tacto del asiento al que estaba acostumbrado Lo recibió una sensación cálida y mullida que se extendió por sus nalgas y sus muslos Como si la taza fuese un cuerpo vivo y afectuoso Era lo más parecido al cariño que Max había experimentado en las últimas horas El hotel tenía previsto el efecto que sus inodoros producían en los clientes Porque justo enfrente, del otro lado del baño, había un televisor Y al lado de la cabina, sobre el mueble del lavadero, un mando a distancia a prueba de agua Acomodándose en el asiento, Max se dispuso a ver televisión y apretó ON En el interior de la cabina había un panel con botones Max se sentía con ganas de experimentar, de arriesgarse Apretó uno de ellos De inmediato, desde las profundidades del inodoro emergió un chorro de agua caliente Que limpió y masajeó sus zonas sensibles Max no consiguió reprimir un ligero gemido de placer De un placer que nunca había conocido antes Aunque estaba solo, la naturaleza íntima de aquel gozo le hizo sentir una extraña vergüenza Pero durante los segundos que duró el chorro, su cuerpo tembló de entusiasmo Y cuando terminó, no dudó en probar el siguiente botón del panel, con similares resultados Exploró un buen rato todas esas nuevas posibilidades que la tecnología ponía a su alcance Se aplicó diversos chorros en diversas partes a diversas temperaturas Probó las distintas maneras de vaciar el inodoro Una de ellas violenta y vigorosa, la otra sutil y discreta El rumor incomprensible de la televisión se convirtió en un exótico fondo musical